Libertad musical, cuidado si me copian esta, ok, ok Tu vienes siendo una fotocopiadora, tu te pareces una fotocopiadora Uh, uh, eh, una fotocopiadora, uh, uh, eh, una fotocopiadora Tu te pareces una fotocopiadora, tu lo que eres una fotocopiadora Uh, uh, eh, una fotocopiadora, uh, uh, eh, una fotocopiadora Me copia, me copia, me copia, 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 copia Tú lo que eres una fotocopiadora Tú te pareces una fotocopiadora Uh, uh, eh, una fotocopiadora Uh, uh, eh, una fotocopiadora Tú lo que eres una fotocopiadora Te pareces una fotocopiadora Uh, uh, eh, una fotocopiadora Uh uh eh una fotocopiadora La 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 Tu lo quieres una foto copiad La 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 la, te escucha estas y copialas ya La 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 Tu lo quieres una foto copiad La, 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 la Escucha esta y copiala ya Me copia, me copia, me copia, copia, copia Tú me copias, me copia, me copia, 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 copia Me copia, me copia, copia, copia Tú me copias, me copia, me copia, 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 copia Pedimos, le damos, al perro lo matamos Rodamos, dimos vueltas, nos guayamos y nos pelamos ¿Qué le dimos? Le damos, al perro lo matamos Rodamos, dimos vueltas, nos guayamos y nos pelamos La, 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 la Tú lo que eres una fotocopia La, 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 la Escucha esta y confiala ya Tú lo que eres una fotocopia Tú vienes siendo una fotocopia Tú lo que eres una fotocopia Tú lo que eres una fotocopia Tú vienes siendo una fotocopiadora Me copia, me copia, me copia, copia, copia Tú me copias, me copia, me copia, copia, copia Sigue copiando para iguayo Yeah